Con las cámaras de Canal 12 nos venimos al centro de Melo. ¿En contra de los juegos artificiales? En contra. ¿Motivos? No sé, yo tengo motivos, pero no son personales. A mí me da lo mismo. Pero las luces que tiran da bien, ahora las cuentes fuertes, eso molesta. Que pongan juegos artificiales, pero no ruido. Yo estoy en contra. ¿A favor o en contra? En contra porque a mí es que me enseñaron la casa de mi madre una vuelta con unos cuentes. Yo estoy en contra de eso. En contra de mí. Divertirme, pero sanamente no es. Sí, y así que pienso. Ah, no, totalmente en contra. Los animales sufren mucho. La verdad que esto ya tenía que verse, a verse, ya que hubiera una ley que ya tenía que ser determinada hace tiempo. La verdad que yo estoy en contra. De los juegos artificiales, tendría que haber juegos artificiales, sí, pero sin ruido, ¿verdad? Este, porque la verdad que los animales sufren, se nos pierden y de pena, no sabía dónde los van a encontrar, ¿no? Este, así pienso, ¿no? Me parece así. En contra, totalmente en contra. Totalmente en contra. ¿Motivos? Los animales y los niños. Sí, totalmente en contra. En contra. ¿Motivo? Sí, por todo, por los niños, que todo. En contra, porque a los animales y a los niños autistas, todo eso les hace mal, ¿no? Y en vez de gastar plata en esas porquerías, ¿qué compren comida? Me parece, a mí, no sé. Ah, en contra. Yo estoy en contra porque son peligrosos para los niños y para todo. A favor. ¿Motivo? Sí, el miedo que tengo. En contra. ¿Motivos? Porque no hay necesidad para ser feliz, tal nosotros. Y yo a favor. ¿Motivos? Sí, el festivo navideño, que todos están a favor. No, yo estoy en contra. Hay muchos animales que sufren con los fuegos artificiales, sí. Bueno, referente a los niños autistas, este, me parece que está bien que no se tiren este año, porque los perjudica a ellos. Ahí, ahí. Ni en contra ni a favor. Porque entiendo que es algo que existió toda la vida. Si bien perjudica a los niños, como dicen, que perjudica a las personas mayores. Pero hay tantas cosas que perjudican. Yo estoy en esta esquina, sí. O sea, trabajo en la calle hace 46 años, soportando ruidos de motos, de autos, de vehículos, que eso sí molesta. Contra. ¿Motivos? Porque molestan. Con cámaras de Juan Silva y quienes habla, Natalia Peña Flor. Un informe para Canal 12, el canal de la gente.